... ... ... puertorriqueños, que están un poquito ardientes, se acaban de encontrar con la belleza latina argentina. Así que vamos a ver qué resulta de todo esto. Yo estoy cruzando los dedos y mandándole toda la fuerza del mundo para que esto salga bien. Bueno, ya está hablando de las chicas, pero el conductor Héctor no tiene ni idea de lo que van a hacer la Turca y Andrea. Creo que son dos invitadas, dos participantes del programa. Así que ahora se va a llevar una linda sorpresa. Ahí están entrando las chicas al estudio. ¿Con qué simpatía las recibe? ¿Con qué calidez? Se me ponen nerviosas las chichis. Que esto salga bien, por Dios, porque nos van a echar de Puerto Rico con una patada en el Tujes. ¿Y usted? También. Héctor Marcano las está saludando muy simpáticamente. Creen que las chicas vienen a jugar a un juego. Y las chicas tienen que cumplir la misión que es un beso de arrebato. ¿Cómo se dice? ¡Está fuerte, que está fuerte! ¡Ah, de fuerte! ¡Está muy fuerte! Ahí está. Están cantando el compañero Feliz. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó? Las chicas están nerviosas, no saben qué hacer. Están enfrentando a toda la tribuna de Puerto Rico. Lo están mirando con cara de... ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? No les imagino que nunca quedaron. Miren, la turca haciéndonos quedar bien. ¿Cuándo se regresan a su país? El viernes. Bueno, chicas, ya es momento de que hagan la misión. Si no la cumplen, si no le dan el beso de arrebato, no está cumplida. Así que yo les diría que vayamos apurando este trámite. Ya que están aquí, pueden hacer algo para nosotros. Hoy es vínculo de fobia y a ver si ustedes se quieren agregar a hacer algo que más se lo quieran. Bueno, y también. En realidad, nosotros... Ahí está, ahí van. Ahí bien, bien turcada. ...de la televisión también, que está en Buenos Aires, TV, y de un programa que se llama Subtitivos, en donde tenemos que cumplir misiones. ¿Ustedes hacen misiones allá también? Exactamente. Sí, justamente. ¿Ustedes hacen misiones a la que nos cumple con nosotros? ¿Conmigo? Bueno, pues si ya estaba aquí, ¿qué hay que ir para el fango? Te diría que me gustaría verlos a los tres revolcados en el fango, sería una buena variante de esta misión, pero no. Primero te saludo y después te explicamos. ¡El beso que le encajó a Andrea! Sin preámbulos, sin anestesia, la mitad de la misión cumplida. Y ahí va la turca. La turca que parece una rumbera. ¡Se descontroló la tribuna en Puerto Rico! Dice que tiene gusto a Frutilla. ¡Puerto! 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 Dios mío, el pueblo de Puerto Rico, que eso se ve solo en Argentina. Lo dejó blanco al Héctor Marcano, lo dejó pálido a Andrea, le encajó un chupón. ¡Y se ganó a los 500 dólares! ¡Todavía no! ¡No! ¡Felicito! ¡Gracias por estar aquí! ¡La espero entonces para que se queden caminando! ¡Muchas gracias, Héctor! ¡Sos muy amables! ¡El programa me pareció fabuloso! Ahí va la turca. Está tomando impulso. Mucho biribiri. Mucho piripipí. ¡Ahí está! ¡El beso de la turca! ¡Ahora sí! ¡Entro cuadro! ¡Ahora sí! ¡Entro cuadro! ¡Ay, mi amor! Estamos complicados. Estamos hasta la gas realmente porque el programa es tan vivo. Son las 9 y 20 de la noche. Acabamos de interrumpir uno de los mejores programas de Puerto Rico. ¡Héctor! ¡Héctor! Ella es la animadora de 750 y a ver a cuál es el nombre. ¿Cómo es Connie? Connie, Connie. Me ha buscado posiblemente viendo mi familia, los hijos, el perro. Pero de todas formas, gracias por estar con nosotros. No es nuestra intención, Héctor. Te digo la verdad, para nosotros es un honor que nos hayan recibido acá en Puerto Rico en el programa Super Show, que es uno de los mejores programas de todo el país. Y casualmente se da por Canal 11, que es el mismo canal que el nuestro. Así que yo te quiero decir algo. Las ayudaste a las chicas, a la turca y a Andrea, que son dos de las chicas más queridas de nuestro programa, a cumplir una misión, se ganaron 500 pesos. Festejen como corresponde, en el mejor estilo, por serio. Gracias. Un beso. ¿Sabe a frutilla? ¡Fía de chica! Dice que tiene gusto a frutilla. ¡Huyamos antes de que nos maten! ¡Huyamos antes de que nos maten! ¡Huyamos antes de que nos maten! ¡Huyamos antes! Eso está malísimo. Hola Bonito, ¿cómo estás? Hola Bonito. ¡Ponderaba! ¡Me paró! ¡Papá, pero espérate, espérate! ¡No! ¡No! ¡Se me está! ¡Se me está! ¡Me van a volver locos de todo! ¡Se me paró! ¡Le volvió el codón! Y eso que no solamente le dijo Molin, que se me permitió llegar a dar un beso. No, no, tranquilo. ¿Qué pasó contigo? ¿Se me paró también? ¡Dale, dale, dale, dale! Vamos a hacer el movimiento. ¿Saben que lo que pasa es que en Argentina... ¿Dale? Apagando las bebidas. Apagame el melón, mami. No, pero ¿saben que en Argentina es normal que uno se bese así de pequeño? Mami, la otra, la otra. Un besito a la otra. Hola, güey, chao. ¡Parece a Lolita! ¡Se me va a pagar! ¡Que me está apagando! ¡Se me paró! ¡No! ¡Ey! Oiga... ¡Ay, boludo! ¡Boludo! 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 ¡Vamos a formar un culo... ¡Culombo! ¡Tengo una palabra! ¡Quilombo! ¡Quilombo! ¡No, esto es un culombo! ¡Eres quilombo! ¡Quilombo! ¡Eres un culombo! ¡Parece a un culombo! ¡Se me va a matar! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Se me va a matar! ¡Por favor! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Mire! ¿Que le iba a hacerte una pregunta? Quiero hacerte una pregunta... ¡ een chabue! ¡Porque en Argentina no sabemos por agradecerle... Yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué es Canelo? a a a a a a a a ¡Carrero, carero, 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 carero! ¡Mira, papá! ¡Va a decirme el mal! ¡No, no, no, señor! ¡Que me muera! ¡No, no! ¡Que deja que me muera! ¡No, no, no! ¡Usted está enfermo! ¡Usted está enfermo! ¡Se va a morir! ¡Sí! ¡Esos se pega! ¡Sí! ¡Se lo van a enterrar! ¡No lo entienden! ¡No lo entienden! ¡No lo entienden! ¡No lo entienden! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es eso? ¡No me digan que no quieren! ¿Qué es eso? ¡Muere, muere, muere! ¡Control! ¡Control! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, yo quiero hacerte otra persona. ¡Ay! ¡Mira! 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 Bueno, me dicen que hay unas chicas de Argentina que están de visita hoy, que vinieron a conocerme, están en el público. ¿Dónde están las chicas de Argentina? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos puedes eveninar el aire... ¡ naaa! ¡Dale tu esta! ...si! así estaba... ¿¡Ese fue de Yata?! Para fin esta entretenida! Bueno, bastante hay cosas que he tenido Argentina aquí aquí, ya sale... ¡mucho hombre eh! ... porque hay que estar... ¡vámonos listos! ¿Vammonos Lidea? Yonley action aveora. Bueno, es que es típico esto de la gente, ¿verdad? Pesar así... No, en realidad no es típico, pero lo teníamos que hacer. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo soy Connie. Encantado, Connie. Mirá, te cuento, yo soy la cómplice de las chicas. Le agradecemos mucho a toda la gente de Puerto Rico y a vos, a toda la gente de Super Show PM, o PM como me gustaría decir a mí, porque nos han ayudado a cumplir la misión. Las chicas han sembrado el caos en este país maravilloso. Se ganaron 500 pesos gracias a Héctor, que ha sufrido lo que es una verdadera misión de fugitivo. Felicidades. Muchas felicidades. Así que petejen con un piquito los de... ¡Ven, vamos, ven! ¡Aquí está! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! Gracias, ¿eh? Bien, con esto. Alcá. Esté con dos escrituras perdidas en Puerto Rico. No sé, cerradas y está a punto de empezar una nueva misión. Ahí están viniendo las... ¡Pero miren! ¡La facha de la puta! ¡La aldea! ¡Se tiraron el ropero encima, muchachas! ¡Venga! ¡Venga, mamita! Bueno, les cuento. Sí. ¿Por qué las trazas acá? Esta misión es una misión muy delicada y hace tal por qué. Tienen que interrumpir un programa de televisión. ¡En vivo! Y darle un risco a rebato al conductor. Sí. ¿Pero qué pasa? No es cualquier programa. Sí. Tengo dos escrituras perdidas en Puerto Rico. Estamos con Torrelox. Y ahora van a entender por qué estamos con Torrelox. Porque esta misión depende muchísimo del tiempo. Ahí están viniendo la turca de Andréa que parece que se tiraron el ropero encima. Les dijimos, vistas en sede de Gala. Y miren lo que parece. El bomboncito, bomboncito de chocolate y bomboncita de dulce de leche. Bueno, les cuento, chicas. Las traje hasta la puerta de uno de los canales más importantes de Puerto Rico. Sí. Porque lo que tienen que hacer en el día de la fecha es interrumpir un programa en vivo y darle un beso a rebato al conductor. No. Sí. No, nos van a matar. ¿Quién es el conductor? Pero, ¿qué pasa? No es cualquier programa. Es uno de los programas más vistos de todo este país. Y el conductor es un hombre bastante especial. Sí. Así que yo les voy a pedir que no se olviden que no estamos en Argentina. Esto es otro país. Acá no nos contiene y no nos cuida nadie. Y además no nos conoce nadie. O sea, es una realidad. Lo de la turca y Andréa, dejémoslo para Buenos Aires. Acá estamos a la buena de Dios. Yo las voy a despedir en la puerta y les voy a dar un cartel para que le llamen la atención porque se van a sentar en la tribuna del programa. ¿Está bien? Héctor, vinimos de Argentina a conocerte. ¿Quién es Héctor el conductor? Héctor es el conductor. Ya lo van a conocer, chicas. Las espero adentro. Toda la suerte del mundo. Y vayan con sígilo, si es que pueden. De momento. Adiós. 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 Gracias.